Vamos, ucavista, levanta tu vuelo, que una tierra bella y su gente respira en tus sueños. Conocí a la UCAP en sexto grado, cuando mi hermana vino a hacer un tour por esta universidad y en ese momento decidí que quería estudiar aquí. En noveno decidí cuál iba a ser mi carrera y bueno, aquí estoy unos cuantos años después. En la UCAP estudio economía en séptimo semestre, soy beca trabajo en un centro de investigación y formación humanística como asistente de investigación, soy embajadora Magis y soy coordinadora general del Congreso de Actualidad Económica a realizarse en el 2015. A la Católica me motiva venir el afán que tengo de aprender y al mismo tiempo de enseñar y más que nada me motiva la familia que he creado aquí. Me identifico con la excelencia académica como valor porque todos los días intento buscarla y proyectarla en los demás. Para lograr el país que queremos, la UCAP debería exportar sus programas de compromiso social y todo el contacto con las zonas más necesitadas, así como los programas de liderazgo en los cuales forman a los estudiantes para ser los líderes del futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!